¿Qué hacen aquí estas gaviotas? Tan lejos del mar, ¿qué hacen aquí? Entre piedras y rincón, en este río marrón ¿Qué hacen aquí tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí estos pequeños? Lejos del hogar, ¿qué hacen aquí? Entre piedras y dolor, en este sucio balcón ¿Qué hacen aquí lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí estos amantes? En este lugar, ¿qué hacen aquí? Entre hierbas y candor, en este parque del amor ¿Qué hacen aquí lejos del río marrón? ¿Qué hacen aquí? Chilevisión, ocho años dando vida al Festival de Chile Viña 2018 El Festival de los Festivales